Después de años de cierres y recortes, los trabajadores están trabajando de nuevo y nosotros una vez más estamos virtiendo nuevo acero estadounidense en la columna vertebral de nuestro país. Somos una nación de constructores, creadores y fabricantes. En nuestra fábrica nosotros forjamos prosperidad estadounidense, poder y prestigio. Todos compartimos lo mismo. Todos saludamos a la misma maravillosa bandera estadounidense. Y todos fuimos hechos por el mismo Dios Todopoderoso. Nunca dejaré de luchar a favor de ustedes porque yo sé que ustedes son aquellos que están reconstruyendo nuestra nación. Ustedes son aquellos que están reclamando nuestros sueños. Y sí, ustedes son aquellos que están haciendo de los Estados Unidos un gran país de nuevo. Los Estados Unidos ha vuelto. Gracias por ver el video.